El nuevo presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda Sarabia, es economista industrial con estudios en desarrollo gerencial en el área financiera. Experto en administración de empresas y finanzas, es además capitán de corbeta de la Reserva Naval. Ha sido presidente del Partido Conservador Colombiano, es sólido defensor de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón para lograr la reconciliación nacional. Profundo conocedor del desarrollo sostenible y defensor de patrimonios naturales en riesgo, la preservación del medio ambiente y el uso de energías limpias. Cepeda ingresó al Congreso tras el proceso constituyente de 1991 y mantiene su sede local en Barranquilla de puertas abiertas a lo largo del año. Para el senador Cepeda, el progreso de las regiones se refleja en aumentar su conectividad con el resto del país y el mundo. Por esta razón, gestiona recursos públicos para nuevas vías que facilitan el desarrollo. Programas como la Lucha Nacional de Lucha contra la Pobreza y Familias en Acción, que ha beneficiado a 622.000 familias en 887 municipios, han sido gestionadas por el senador atlanticense. Entre los diversos asuntos ecológicos que tramita, el senador lidera la defensa del primer humedal Ramsar de Colombia y laguna costera más grande de la Cuenca del Caribe, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Yo creo que hay que romper ese índice de desigualdades y que este sea un país más igual, ojalá comencemos a transitar por ese sendero. Efraín Cepeda Sarabia, senador de la República.